Barrios Cardoza, le damos un fuerte aplauso en esta oportunidad viene acompañado también vamos a presentar a Leonardo que viene acompañado con su parejita adelante por favor le damos un fuerte aplauso para nosotros le damos un fuerte aplauso a Leonardo a Leonardo Núñez, fuerte aplauso por favor viene con su pareja también en esta promoción tan importante los niños gracias